con esto negro te lo juro traje se anuro para meterle en el trago cinco minutos acá y se estamos pedro cerros aquí tenemos un nombre para el canal un videíto demasiado chido demasiado coqueto para toda la banda bueno gente el día de hoy vengo trayéndoles un pequeño pues recopilación de imágenes que me vi obligado a indagar en la red para que ustedes claro se lo pongan en práctica en el nuevo evento que garena ha vuelto a traer a garena ya como todos sabrán el evento de los conejos que este pues este evento ya lo habrá traído traído hace como aproximadamente ocho meses y la vuelta a traer para que las personas que no pudieron reclamarlo pues tengan la oportunidad de poder obtenerlo no gente quiero hacer mención que en este vídeo todas las personas que comenten de esos comentarios aquí en la caja de comentarios estaré mandando es un saludo especial al igual que poniendo pues su pequeño nombre como salen y pues como sabrán al hacer eso pues la gente que esté interesada en su canal pues podrán visitar los podrán ganar al mismo tiempo tendrá un saludo de parte mío y pues nada gente y a lo que venimos marta un representando mi hijo o sea que puro pinche plomo plomito bueno gente vamos a esta partecita acá anuncios vamos acá y donde dice detalles del conejo conejito los conejos ha regresado blablabla como todos sabrán ya esta parte nos dijo a tu conejo y comparte tu obra de arte los increíbles aspectos de conejo guerrero y reina conejo te estarán esperando que vamos a ir y vamos a esta parte lo que son acá este bueno gente aquí como estarán en esta parte garena estará regalando un giro gratis por día como sabrán arena cada 24 horas se actualiza es decir a qué se refiere con se actualiza pues cada vez que entran al juego al día siguiente se dan cuenta que tienen otra vez sus fragmentos sus placas no placas después del pase de que se encuentre cortes en los niños las diarias se encuentran otra vez en cero pero eso se llama actualizarse actualiza el juego ahora quien en ahora en méxico estamos hablando que las 3 de la mañana empieza otra vez el nuevo día nada más para que tengan ese dato bueno aquí donde dice de girar si girar una vez donde aparece el signo de 50 diamantes ahí estará apareciendo lo que es este de pues el conejo no estará apareciendo lo que es ese giro gratis que le va a dar en un giro gratis ahora si ustedes quieren invertir diamantes para obtener estas bonitas y ricas pues es que podrán gastar 50 diamantes por cada por cada giro por cada dibujo o 200 diamantes por un dibujo también ojo conejo ojito con esto en la de 50 diamantes podrás hacer un dibujo y te hace una posibilidad de ganar 50 diamantes cada 50 diamantes de un giro te costará 50 diamantes sólo es un dibujo aquí donde dice crea cinco veces no se confundan ahí aquí de crea cinco veces te costará un dibujo 200 diamantes pero tendrás cinco oportunidades para poder ganar con ese dibujo nada más no crea que van a crear cinco veces diferentes dibujos por 200 diamantes ojo con ese dato vamos a cara a ver en bolsa en bolsa de premios aquí como sabrá se encuentra pues el poner exclusivo que son los 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 así que los los principales de este evento el carrito y pues más esquina y el personaje a 421 con el mote de burlón y otras skin de armas y fragmentos no es interesante bueno ahorita con la si le voy a mostrar la recopilación de imágenes que pude recabar para ustedes y así puedan después dibujarlos si pueden idénticos y así evitarse hacer dibujos que ustedes no sepan si vayan a ganar pues con estos dibujos ya está comprobado que si efectivamente ganaron pues el premio principal que es el de los conejos no bueno bueno gente pues éstas serán las pequeñas imágenes que estaré pasándoles para que ustedes puedan tomar el screenshot o puedan este de pues capturarlas para que el momento que ustedes lleguen a hacer el dibujo en su pues en su celular este de tengan la oportunidad de poder obtener estas esquinas que de verdad están muy chulas y muy bonita te aseguro que si hacen uno de estos dibujos tener la oportunidad muy muy segura de esa cárcel y pues ante mano pues muchas gracias por su atención prestada el día de hoy cracks bueno gente espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse si no lo están dejen su like y por favor deje un comentario si quieren que los salude en el siguiente vídeo hasta luego que la verdad ahora ahora yo tengo que me distraer a ver el ancho